Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá Esa lugar es mi Cristo, ni que desvanece si dejo de verlo vale Esa lugar es mi Cristo, yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá Esa lugar es mi Cristo, ni que desvanece si dejo de verlo vale Esa lugar es mi Cristo, yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá Esa lugar es mi Cristo, yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá